Una vez más bienvenidos a uno de nuestros videitos Les mando un beso con sabor para todos y un saludito sensual Así que Indura volvemos con nuestros videos Espero que les guste Y si les gusta este videito me pueden regalar un like, un dislike No me enojo, feliz, no me enojo Nosotros somos locas, ¿verdad? ¿No va a estar? Oye, va a estar ahí No, Indura, y pues como ustedes pueden observar, ¿verdad? Que nos ha gustado esta dinámica Y pues vamos a comenzar con este video Dale play Comencemos Indra Vamos con la pregunta Si tuviera 10 segundos para un deseo, ¿qué pedido? ¡Ay! ¿Qué desafía? Comerme una gallina ¡Gorba! ¡Rica! ¡Y sabrosa! ¿Es para tu deseo? Es para mi deseo ¡Uy! ¡Vuela! Prefiero más el ángel que más ¡Ay! ¡Yo por qué no puedo! ¡Punto! ¡Uh! Siguiente pregunta Dele chiquitita ¿Qué superpoder Querías terminar? ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Es que vos no dejaste! ¡Es que vos no dejaste! ¡Es que no es para nada! ¡Es que es fácil de dejarlo ahí! ¡No! ¡Es que no! ¡Es que no, es que vaya pensando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que vos no dejaste que termine la pregunta! ¡No! Es que ahí es, ¡ah! ¡Nada! Y ya habías terminado la pregunta Vaya, es ser invisibles ¿Por qué? Porque para andar pillando Nada de curioso No, para andar pillando muchas cosas ¿Cómo probarías si fue antes el huevo en la carrera? ¿Cómo probarías si fuera antes el huevo en la carrera? ¿Cómo probarías si fue antes el huevo o la gallina? ¿Quién nació primero? ¡Ah, el pollito! ¿Quién nació antes? ¿Ah, la gallina? ¿Cómo probarías si fue antes el huevo o la gallina? ¿Quién nació primero? La gallina ¿Y de dónde salió la gallina? El huevo ¿Cómo lo probarías? ¿Cómo lo probarías? ¿Ah, sí, pato? Al final me lo comería ¿Entonces? ¿Cómo fue que la pregunta era cómo probarías si fue antes el huevo o la gallina? La gallina ¿Pero cómo lo probarías? Con el huevo ¡Ya se está preguntando! ¡Ya se sabe lo que es! Es que así se sabe lo que era, oiga Y por más, por más, por más, por más, por más, por más ¡Uy! Es que no son preguntas y respuestas Ay, qué bonita, la respuesta ¿Cómo es? ¿Cuál es la respuesta, vos? ¿Cuál es la respuesta? Ajá, ¿cuál es la respuesta? Las dos cosas Ay, no, qué barbaridad, tu pregunta, vos Siempre decimos eso y al final le encontramos la respuesta lógica que tiene Ah, vaya Vaya, no hay respuesta Nada, por eso le dije Son preguntas sin respuestas Ah, bueno, yo que le quería dar una respuesta ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has dejado? ¡Vaya! Vale No, ya sea como voy a hacer Vaya Como veo que no se están dando las nuevas finales Oye, este turno es de toda la manzol Ah, dale la nueva Ajá, vaya ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido nunca? ¡Ah! ¿Cuál es el sueño más extraño que has tenido nunca? Ajá Soñar Nunca Soñar, nunca Tengo que soñar Bien, si he soñado, pero Como en cinco masivos ¿Cuál es el sueño más extraño que has tenido nunca? Nunca he tenido un sueño más extraño ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué tienes? ¡Ya lo hagas! ¿Vas a ver? No, que calzamos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos con la otra pregunta Imagínate que te confundieran con un actor o actriz famoso ¿Con quién serías? ¡Ay! ¡Con Luciana! ¡Con Luciana! ¡Con Luciana! ¡Con Luciana! ¡Actora! ¡Actora! ¡Dale presentadora! ¡Dale guay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cuál reza? ¿Con cuál actora? ¿Actora o actriz? ¿Actriz o actora? eeeeeee... ¡Jajaja! ¡Ya, I Child! ¿ związé a eso? ¡Gracias! en marichuy ¡Maxiquita lo vean! ¡Ru-Mla, a varios perros! ¿Cómo le llamasذ? Marillaya, el San Palgaso rixuos mario, que es Marill overhe goods Pero personal, ¿no? Si yo no pudiera encerrar A alguien de por vida ¡Ay, no! ¡Por llamarse al que yo! ¡Yo! ¡No, en mi casa no te vas a encerrar! ¡Ay, qué chica! Siguiente pregunta Si un oso te atacara, ¿qué harías para sobrevivir? ¡Yo! Dale un abrazo, Dios mío Vamos con la otra pregunta ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¡Ay! Vení para que me den permiso De que hay parada ¡Qué barba! ¡Renentirosaza! Sí, pero algo loco ¿Qué es lo más loco? ¿Qué es lo más loco? ¿Cómo se hace algo loco? Payasadas Payasadas ¡Oh! Punto para mí Ay, no la mayoría de las personas Hay un sorprendedor ¿Qué harías si te ganaban? Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ayudar a todas las personas Primer lugar Ay, no, 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 no Si me la renda va a quedar mal A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Primero, si me llegara a ganar la lotería Primero repartiría una mitad de dinero Para las personas más necesitadas Y después me fuera de Y ya después Hay una nueva, me la ruñeca Y ya después Ayudar a mi familia Y irme para un rancho Y ya después Concrarte un camión a la niña Pero de juguete ¿Qué animal te gustaría hacer? ¿Qué animal te gustaría hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Decir animal y decir por qué? ¿Te gustaría ser animal? Una lorita Para estar hablando con la gente que pasa la calle Para pasar hablando hoy con la gente de la calle Y la gente que me admire Porque la gente admira a las loras Como habla Ya, 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 la hora No, pues esa era la pregunta La respuesta La respuesta, perdón ¿Tienes que poner un nombre a ti mismo? ¿Cuál sería? ¡Yo! Se me trajo la lengua. Ajá, vale. Vale. Mi nombre era, antes de que yo naciera, me iban a poner María Soledad. No, y por eso me pusieron Marisol. Ay, que ella nació en la Soledad, por eso. Pero sí me gusta. Me gusta también Valeria, me gusta. Y yo dije que eso, si hubiera sido niña, está bien. Yo íbamos a poner Valeria, yo a mí me gusta ese nombre. ¡Ah! Pero como no, Valeria. Vamos a poner Valeria. Valeria, digamos. Valerita, no, Valerita. ¡Ah, Valerita! Vamos con la otra pregunta. ¿Qué harías si te diera un ataque de risa en una situación? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué harías si te diera un ataque de risa en una situación inapropiada? ¿Qué harías si tuviera un ataque de risa en una situación inapropiada o en un lugar del que no puedes salir? En un lugar inapropiado, como en un restaurante. Inapropiado o en un lugar del que no puedes salir. En la iglesia, por ejemplo. Por eso, yo te estaba en el lugar. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No, ¿por qué dices? Ah, para taparme la boca. ¿Qué le dices? No, no, no. Imagínate que es un ataque de risa. ¡Ah, no, no! ¡Me saca en cara de la competencia! Y me voy a ir levantando. Pero no te da tiempo en la hora. Me ríe, dije. ¡Ay, qué culpa! ¡Qué culpa! ¡Qué culpa! ¡Sí! ¡Ay, qué culpa! ¡Qué canción odias pero sin embargo te sabe de memoria! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Qué chiste puso! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Anda tomando! ¿Qué es lo que te pone nervioso? ¡Ay! ¿Qué es lo que te pone más nervioso? ¡Calmate vos sentado! ¿Qué es lo que te pone más nervioso? ¡Ay! ¿Qué es lo que me pone más nerviosa? ¡Ay! Yo creo que... ¡Los ratones! No, todos, todos. Los chuchos, los ratones. ¡Sí! Cuando se sale yo voy a poner nervioso. ¡Ay! ¡Punto! 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 Si quieres saber solo una cosa de futuro, ¿qué preguntarías? ¡Ay! ¿Qué preguntaría? ¿Con quién me voy a casar? ¡Ay! 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 ¿Qué me voy a casar a preguntar? ¡Ay! 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 Y sin llegar a show, mamá. ¡Vaya quarter! Mediante Narva. Es una broma pesada, ¿cómo te ven, cariño? ¡Ay, ay! ¡Con otra peor! ¡Con otra peor! ¡Ay, Mayoleta! ¡De quitarme! ¡A doble! ¡Uh! ¡Ya he la respuesta! ¿Va a creer usted yo? ¡Medio punto! ¡Medio, medio! ¡Ah, ve medio! ¡Medio! Vamos con la otra pregunta. ¡Vamos con la última pregunta! ¡Pónganle atención! Si solo pudieras conservar 5 números de teléfono de gente ajena a tu familia, ¿cuál serían? ¡No! 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 ¡Menciónanos! ¡Vaya! ¡Primero! ¡Para primero ella! ¡Va! ¡Marisol! ¡Primero el de la policía! ¡El de los bomberos! ¡El de mi mejor amiga! ¡Este! ¡El de algún profesor! ¡Y! ¡Y! ¡El de algún profesor del último! ¡Y! 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 ¡Algún! ¡Algún abogado, eh! ¡Abogado! 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 ¡Vaya! ¡Abogado! ¡Vaya! ¡Yo! ¡El número del COVID! ¡El número del presidente! ¡No! ¡No! ¡El número de la crocaduría nacional! ¡No! 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 ¡Nos vemos un gusto saludarlos! ¡Un gusto tenernos aquí con nosotros! ¡Espero que sigan viendo estos videos! ¡No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video! ¡Así que aportense bien que nada les cuesta! ¡Nos vemos un adiós y nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 ¡Se待a dann! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así que sí!